Ah, mira, ¿por qué alguien que tiene? Tengo aquí, bueno, aquí tengo uno. Tengo en el tobillo. Si lo quieren ver, mira, aquí está. Mira, te vamos a dar una idea. Pero te digo algo, Gloria, son muy chiquititos a comparación de los tatuajes que Angelina Jolie se hizo para tratar de salvar su relación con Brad Pitt. ¡Ay! Ni así. Angelina Jolie y Brad Pitt hicieron todo para salvar su matrimonio de más de 12 años. Ellos incluso recurrieron a los místicos trazos de Ahan Nong Kampai. Los dibujos en la piel que hace el monje tailandés son considerados piezas de arte viviente. Fueron tres tatuajes espirituales, los que plasmó en la espalda de la famosa actriz de Hollywood, los cuales constan de inscripciones, patrones geométricos y figuras animales, los cuales simbolizan alianza y tenían la finalidad de hacer más fuerte. Su relación casi extinta. El máster tatuador utilizó una técnica ancestral en la que usó barras de acero y agujas quirúrgicas, método mucho más doloroso que el convencional, pero el cual aseguran es mucho más duradero y, por supuesto, buscaba evitar la dolorosa ruptura. Hay versiones que señalan que Mr. Pitt también estrenó tatú. El diseño elegido fue un símbolo budista, el cual hizo en la parte izquierda de su abdomen. Es tal el misticismo que encierra cada tatuaje que en cada uno hay la energía suficiente para proteger el alma y el cuerpo de quien adorna su piel con las sagradas tintas camboyanas. Para Cuéntamelo Ya Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega. La verdad, qué barbaridad. Entiendo que tienen todos sus tatuajes un significado, pero yo creo que ella es adicta a este dolor. Sí, sin duda alguna. Pero bueno, vámonos con uno que...